¡Barraca Central y River, señores y señoras! Juegan este 13 de julio de 2022 en San Luis por la Copa Argentina. ¿Saben cómo es? Partido único. El equipo, si hay empate, se define por penales. El que pasa continúa, el que pierde este partido queda eliminado de la Copa Argentina. Bueno, ¿cómo andan por ahí? Bienvenidos. Una vez más nos encontramos. Bueno, sinceramente no creo que editen mucho esto, simplemente estoy acá compartiendo con ustedes, con Mate en mano por acá, qué puede pasar en este partido que tiene tanto morbo, porque River viene realmente en una situación complicada, en un momento difícil, porque enfrente está Barraca Central el equipo del Chiquitapia, Chiquitapia el presidente del AFA, que es reconocido hincha de Boca y de Barraca Central, porque River viene de sufrir muchísimo con los arbitrajes, especialmente en el último en Copa Libertadores, y bueno, a nivel del fútbol local sabemos también que tampoco no le es fácil, y por lo tanto acá la cuestión es, ¿qué pasará con River? En un partido que yo numerológicamente lo veo y tengo que preguntarle al tarot por qué hay... A ver, Barracas viene de perder, River viene... Barracas viene de ganar en el campeonato argentino, River viene de perder, y acá hay una fecha de transformación, pero que también mi pregunta es, ¿se definirá esto por penales? Es una fecha que River últimamente le vienen tocando, particularmente fechas que quizás están siendo, yo creo, manipuladas a mi forma de ver, quizás por la AFA o por gente, fechas complicadas en los momentos decisivos de Copa para River, pero veremos acá que si puede zafar River o qué pasa, ¿no? A mi izquierda está Barracas Central, le ha salido el caballero de Copas, y a mi derecha está River, y le ha salido el 7 de oros, ¿no? Entonces acá ya me están mostrando dos cosas, Barracas va a ir con su corazón a darlo todo, y se le va a animar a River, lo va a dejar todo en esta llave, y River va a tener que esperar hasta el último momento, esto ya nos está mostrando que va a ser una serie que se podría, vamos a ver si es así, ¿no? Que se puede definir, ahí vamos a ver cómo, ¿no? Bueno, como una serie llena de cargas, de peso, partido pesado, de mucho agotamiento, mucho cansancio, sale el 10 de bastos, que va mirando hacia este lado, y vamos a ver ahora en las cartas finales, ¿no? Vamos a ver los tiempos. Bueno, primer tiempo, 3 y 3, 3 y 3. Acá hay una situación en el primer tiempo que podría estarnos mostrando, el primer tiempo podría estarnos mostrando una situación puntual en donde Barracas podría finalmente, o una de dos, o pasarla mal en ese primer tiempo, o tener una oportunidad que se le presente, por ejemplo, no sé, que convierta un gol y que se lo anule. Lo cierto es que River algo va a festejar allí, ¿qué será eso? Un gol que no le dan a Barracas, un gol que River puede convertir. Sale el 3 de copas en ese primer tiempo. Por un lado dolor, por otro lado festejo. Que es como si fuera una misma situación, 3 y 3, ¿no? Ahora, hablando de números 3, River en el segundo tiempo, aquí con el arcano de la emperatriz. Es un River que va a crear situaciones en la segunda etapa, aparentemente. Va a tener posibilidades. Pero miren la carta que le sale a Barracas el 9 de copas. Atentos ahí, porque Barracas al menos se va a sentir muy orgulloso de lo hecho en la llave. Otra señal más que a mí me hace sospechar de que esto se puede definir hasta último momento. Caballero de bastos. A River le sale el ermitaño, ¿no? Un River pensativo, un River solitario, un River ahí con cierta austeridad. Quizás la carta del director técnico. Y en el medio sale aquí el 4 de bastos. Sale el 4 de bastos acá en el centro, ¿no? Entonces, viendo así rápidamente esta primera lectura, yo lo que voy a hacer es abrir las cartas para sacar unas segundas cartas por cada una de las posiciones a ver qué sucede. Porque créanme que esta es una llave que no hay que descartar para nada. Al contrario, hay muchas chances de que puedan ir a penales, por ejemplo. Y ahí yo, ustedes saben, yo por penales no tiro. Pero lo que sí les estoy diciendo es que puede ser una llave complicada para River. Podría llegar a ser una llave complicada para River este partido, ¿no? Un partido de mucho cansancio, ¿no? Claro, puede ser que River por alguna razón... A ver... 9 de oro. Es buena carta. Buena carta del lado de... Carta de ganancia material. Carta de cierta tranquilidad con lo que uno... Con los frutos que uno encuentra. Y por el lado de River le sale el 2 de espadas, ¿no? Es un River que quizás puede volver a jugar mal este partido dentro de todo. Bastante mal en algún momento. El 8 de espadas. El 8 de espadas. Que habla de ataduras. Está acá arriba y está mirando. A ver... Es como que estuviera mirando a River. O sea, River puede que se vea enfrentado otra vez a la posibilidad de tener que ir a definición por penales, ¿no? Lo va a dar todo Barracas, me dice el caballero de bastos. Va a poner todo el fuego y todas las ganas, ¿no? Ahora, bueno, es un primer tiempo que, créame que, qué sé yo, que aquí River puede que ataque. Que puede que River, de repente, si se presenta una situación, le pongo un ejemplo, ¿no? Un penal, una cosa así, o una situación donde River le han convertido un gol, el Barr lo anula. O donde, aunque me cuesta creer, porque había visto en otra pregunta que hice, que River también lo puede llegar a perjudicar, sobre todo en la segunda etapa. Así que atento a mí mucho con el arbitraje, porque podría ser una posibilidad. Pero acá puede que River, de repente, su arquero ataje algo, que River de repente ataje un penal, o algún tipo de situación así, ¿no? No necesariamente tiene que ser eso obligatoriamente, pero bueno. Ahora, miren que en el segundo tiempo, créame que le veo buenas cartas a Barracas. Ojo River, porque, y le sale el arcano 16 la torre. Ojo River en el segundo tiempo. Ojo River porque se le pueden derrumbar las cosas en el segundo tiempo. A ver, nueve de bastos, hasta el final. Hasta el final va a estar ahí aguantando Barracas, ¿no? Hasta el final. Y miren la carta que le sale a River, señores. Malísima carta. Al menos una carta de muchísima agonía y de muchísima mala sangre que River se va a hacer. Nueve y nueve. Nueve y nueve. Y acá el nueve de oros. Y acá el nueve de oros sale del lado de Barracas. Y en el centro sale la templanza. Este partido se va a definir por penales, créanme. Es lo más probable, al menos. No voy a decir, no me gusta, a ver, no me gusta sentenciar nada. Siempre quiero explicarles y contarles a ustedes que el tarot es una tendencia energética. Ustedes ya saben cómo funciona. No saben, en realidad, porque muchas veces hay mucha gente que no va a saber, no va a saber nunca, ¿no? Porque, aunque lo explique 20 veces, no lo van a entender. Porque, bueno, no todo el mundo está abierto a entender esto o no lo puede entender. Es un partido parejo. Es un partido que tranquilamente se podría llegar a dar empate. Este encuentro, sin dudas. Me lo muestran estas dos cartas, ¿no? Y acá River en los penales corre, como siempre pasa, grandes peligros. Esto es 50-50. Acá yo no tiro por penales, pero sí les digo esto, que River vuelve a correr o volvería a correr un gran riesgo. Un gran riesgo otra vez. Porque, cuidado con perderse goles también, River, en la segunda etapa. Mucho cuidado con eso. Cuidado, River, con perderse goles en la segunda etapa. Y River se va a quedar esperando hasta último momento. ¿Podrá pasar si es que esto se termina definiendo, por ejemplo, por penales? Sale la copa o la esperanza del lado del equipo de Barracas y el las de oros del lado de River. Miren que esto tranquilamente podría ser un empate en cero gol o en un gol, tranquilamente. Porque es uno y uno. Las de copas y las de oros. O sea, River va a tener una posibilidad. Y acá está. Y acá está gente, lamentablemente, para si sos hincha de River, otra vez la carta jodida que le salió en una lectura con el Ryder cuando yo pregunté por el partido con Vélez. Faltando varios días en la Copa Libertadores que después, bueno, River cambió la energía y tendría que haber ganado ese partido. Pero el 7 de espadas, la carta de los robos, la carta de los robos está mirando hacia el lado de River. Muchísimo cuidado. Porque no sería nada raro que River otra vez sufriera algún tipo de perjuicio. Esta vez en Copa Argentina. Un primer tiempo, créanme, que bastante parejo, les aseguro allí, por lo que se está viendo. Y un segundo tiempo en donde acá, ojo, ojo con Barracas. Porque Barracas en la segunda etapa, algo puede tener, una posibilidad puede tener, al menos de convertir algún gol. A River le sale el 2 de copas. River va a jugar un partido por momentos confuso, pero en el segundo tiempo va a jugar mejor que en el primer tiempo. El segundo tiempo lo va a jugar muy bien River. Las posibilidades de River para, de alguna forma, esto destrabarlo y tratar de ganarlo, y esto va a depender también mucho de River, más allá que sufra o no algún perjuicio, es lo que puede hacer en el segundo tiempo. Paje de espadas, paje de espadas, un equipo atento, despierto, Barracas. Y por el lado de River, miren la carta que sale. Esta carta puede confundir el 8 de copas. Lo miro así a simple vista y puede significar tranquilamente que River se vaya de la copa. Podría significar, pero también podría ser, en algún momento, la posibilidad de pasar también y de ir en busca de un crecimiento. Pero esta carta también habla, muchas veces, de despedirse y alejarse de algo conocido y ir en búsqueda de otra cosa. Salvo que nos esté hablando de que River deja atrás esta preocupación, este mal trago, y sigue adelante en el camino. Estos 7 de copas, créanme que hay una gran posibilidad que se defina por penales. Y miren acá, 7 y 7. 7 y 7. Puede ser que River sufra algún tipo de perjuicio, de polémica. Que al menos este partido va a tener una polémica. Yo creo que es en contra de River. Yo creo que es en contra de River, pero lo voy a dejar ahí, simplemente. Va a tener una polémica. Y no sería raro si fuera en contra de River. Y esto puede ser a través de que lleve al encuentro a los penales. Y en los penales, ojo, porque esto es lo que tengo para decir. Sale marcado la vibración de la transformación. Un equipo va a significar una muerte, un dolor, es decir, un final. Y para otro equipo va a representar un cambio fuerte, importante. Si nos dejamos llevar por cómo salieron últimamente en los partidos. Barraca ganó y ahora uno va a decir, bueno, podría perder. River perdió, podría ganar. Pero estamos hablando de la llave de Copa Argentina. Y esto no sería raro que se afina por penales. Y también hay un peligro ahí de los números, ¿no? Miren, le sale la Rueda de la Fortuna. Que también, hablando de penales, sale del lado de Barracas. Además, River la fuerza. River va a poner toda la fuerza que pueda. Era un partido recontratrabajado. Recontratrabajado. Pero, bueno. Un primer tiempo creo que bastante parejo. Haz de espadas en el segundo tiempo. Y a River no le salen buenas cartas, ¿eh? Yo no sé si este partido va a tener goles. Si puede ser 0-0. Si puede ser 1-1. Pero River le sale una carta jodida en la segunda parte de esta historia. Un Barracas contra abajo. Aunque acá a River ahora le sale el rey de copas. Y eso es bueno por el lado de River. Que salga el rey de copas. Lo cierto es que a River le pueden faltar goles. Al menos eso podría significar el 5 de oros, ¿no? Y en el medio de la justicia. ¿Ven? Esto va a los penales, créame, ¿no? Esto es muy probable que se defina así. No puedo asegurar de que River quede eliminado. Porque yo no tiro por penales. Pero no me sorprendería si eso pasa. Como tampoco me sorprendería que esta vez se le pudiera dar a River. Aunque hay cartas. Hay cartas jodidas. Y créanme que hay cartas complicadas. Hay cartas complicadas. Y River tiene un alto riesgo. Un alto riesgo. Por eso me animo a hacer una cuarta tanda rápida, ¿no? El 10 de copas esta vez sale de este lado. Si ustedes lo quieren ver de esa forma, ¿no? Sale del lado de River. Si lo quieren ver de esa manera. Puede haber alguna situación de penal. Algo que se dé de esa manera en el primer tiempo. También alguna jugada allí. Esta carta lo representa a Barracas en el segundo tiempo. Rey de bastos. 5 de bastos. Peleas, conflictos. Bueno, el técnico de River sale acá ahora el hierofante. Y el arcano 13 en el medio. ¿Están mirando el arcano 13 que es muerte? ¿Están mirando hacia este lado? ¿O nos está hablando de que River puede zafar esta vuelta? Bueno, veremos qué es. Pero esto es lo que yo puedo decirles. Voy a hacer una cosa. Voy a mirar qué había salido acá. Acá abajo. Caballero de bastos. Bueno, hay también algunas cartas en la definición que uno podría hacerle sospechar más. Con estas últimas que han salido. De que River puede pasarla mal. Pero quizás finalmente encontrar. Bueno, no sé qué irá a pasar realmente si va esto a penales. Créame que no sé. Créame que no sé qué va a pasar si esto va a penales. Pero este 7 de espadas. Cuidado con River. Cuidado con algún tipo de perjuicio. Este 8 de espadas mirando hacia el lado de River. También cuidado. Este 10 de bastos que camina hacia el lado de River. Que es también. O pasar muy con lo justo sufriendo. O tener que marcharse en un partido difícil. Bueno. Bueno gente. Esto es lo que yo puedo contar de este partido. Salen cartas interesantes y buenas también. River va a tener la oportunidad. ¿Lo aprovechará? ¿No lo aprovechará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará acá señores? Miren este 6 de espadas. Está mirándose al lado de River. La tiene jodida River. Eso es lo que tengo para decir. El mundo sale del lado. O sea. Se va a sentir recontraorgulloso Barracas de lo que haga. ¿Significará eso que pasa Barracas? ¿O significará simplemente sentirse orgulloso? El emperador. Qué difícil que está. Créame que está muy difícil. Pero bueno. La cosa está ahí. Y no me sorprendería para nada. Por lo que veo en estas cartas. No me sorprendería para nada. Y más con estas cartas que veo al final. De que bueno. De que por ahí tuviera su chance Barraca. Aunque River. Eso es lo que tengo para decir del millonario. Qué jodido. La ayuda. El juicio. La parte complicada. Otra vez salen cosas meas complicaditas acá. Ojalá no haya nada de esto. Porque destruye el fútbol. Porque es horrible lo que pasa a veces con el VAR. Con toda esta cuestión. Pero bueno. Veremos qué termina sucediendo. Alto peligro parece para River. Si pasa va a pasar de milagro por penales. Y si pierde puede perder también. Como muchas veces le ha pasado por penales. El partido tiene la mayor chance de terminar igualado. Y obviamente que si alguno de los dos equipos gana en los 90 minutos. Va a ser por la mínima. Eso es lo que les puedo contar. Así que atentos. Ahí el partido. No tiene por qué ser el tarot una sentencia. Decir va a pasar este. Va a ganar esto otro. A veces es increíble que se pueda pretender hasta en cuestiones mínimas. De locuras que pasan en la tanda de los 12 pasos. Que está ganando uno y después gana el otro. Porque la pelota pegó en la línea y salió bueno. Lo cierto es que la tendencia del partido es esta. Y bueno. Si sos hincha de River. Ahí haciendo fuerza. Pero no nos sorprendamos de ninguna de estas cosas. Si se terminan dando. Y ojalá no se vuelva a dar otra vez. Por el bien del fútbol. Y todo esto. Que se empiece a transparentar un poco. Y que se use bien. Que no vuelva a haber otra vez perjuicios. Para nadie. Para ningún equipo. Así que nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.